Según los campesinos, Consuelo Porras y Freddy Orellana son los que dirigen este golpe de estado por lo que exigen la renuncia y que respete el voto popular. En asamblea se ha tomado la decisión de unirse a la lucha del pueblo de Guatemala por la vulneración que se ha dado a la democracia, a la secretividad y a la institución del voto de los guatemaltecos. Entonces es por eso que el Comité de Desarrollo Campesino ha decidido en asamblea salir a manifestar en las carreteras el día de mañana a defender el derecho al voto de los guatemaltecos y el día de mañana en Huehuetenango, porque esto será a nivel nacional, pero en Huehuetenango estaremos tapando en Chinachoc, en el kilómetro más o menos 265 de acá de Huehuetenango. A nivel nacional habrán otros puntos en Quetzaltenango, Totonicapan, Zacapa, Petén, en todos los departamentos de Guatemala se estarán tapando diferentes puntos. Por lo que se le informa a la población que viajará a la frontera con México o municipios aledaños que lo tomen en cuenta debido a que la vía estará bloqueada desde las 6 de la mañana y no se sabe hasta qué hora dejarán libre la vía. Las comunidades estarán llegando antes de las 6 de la mañana, se está esperando que la manifestación empiece a las 6 de la mañana y terminarán en horas de la tarde a espera de las directrices que salgan de la Dirección Nacional de la Capital. Reportó desde Huehuetenango para Canal Antigua, Gustavo López.